¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Yo la verdad he estado muy ocupada Y bueno, díganme cómo les está yendo con el jugo Cómo se miran alguna diferencia Bueno, si se sienten así como que, no sé, como que más limpias Como que su cara se mira más limpia No sé, díganme, cuéntenme cómo les va, ¿ok? Este, ahorita yo ya acabé, ya fui a dejar a mis hijos a la escuela Ya este, ya acabé ese turno Ahorita voy a tomarme mi juguito, mi jugo verde No crean que lo tomo así todos los días, ¿ok? No, pero acuérdense que yo dije que no podía, este Me aburría, me aburría, no que no puedo Más que me aburro de comer diario una cosa, ¿ok? Este, ahorita me lo voy a tomar Y acabando voy a tomar mi jugo de toronja También quería decirles que no se lo tienen que tomar así en jugo, ¿ok? Se lo pueden comer en gajos Este, el chiste es de consumir la toronja, ¿ok? Ese es el punto Y bueno, voy a que servir Voy a tomar mi jugo y voy a hacer mi rutina Y nos vemos al ratito con lo que voy a comer, ¿ok? Hola chicas Buenas tardes Ya hice mis ejercicios Y ahora voy a comer, ¿ok? Miren lo que hice Hice pozole de pollo Mi esposo quería que hiciera Y yo también quería hacer Tenía mucho que quería hacer esta recetita Y la verdad que para ser la primera vez que hago pozole de pollo Me quedó bien rico Esa es una herencia que le doy bien agradecida a mis papás Porque lo que es mi mamá y mi papá Ellos cocinaban Este, pues a veces que llegaron a cocinar Y ellos cocinaban Tenían un sabor Bien rico Y pues aquí tengo ya todo listo Para cuando llegue mi esposito Lechuguita, rábanos Y esta salsita que hice Y mi limoncito Y pues sí, nenas Vamos a comer Vamos a ponerle el limón Limón Que no debe de faltar El limón le da un sabor Súper rico A ponerle la lechuga La lechuguita Los rábanos Miren que rico, ¿eh? Así es, chicas Ahorita son las La una Veintisiete Y Oh no, perdón Es que se hace mi otro teléfono Son las Ya porque ya fui a recoger a mis hijos Y Bueno, el caso es de que ya voy a comer ¿Ok? Ya pasando de las cinco Ya no voy a comer esto Si acaso Puro caldito Con Pollo ¿Ok? Porque pues ya va a ser pesado para mí Bueno, más bien para ustedes Que no van a ir a trabajar Yo voy a ir a trabajar Pero de todas maneras Ya no comería esto Y chicas Así está Mi pozole Bien rico Delicioso Bueno, chicas Espero que ustedes hayan comido rico también Este Recuérdense que hay que comer de todo De todo, chicas ¿Ok? Pero poquito La verdad Este Yo no creo que tenga mucha grasa Porque le eché Este Piernas Le quité todo el pellejito Y este Le eché pierna Le eché Este La verdad No sé cómo se llama el otro Pero le traté de quitar el pellejo Ya ven que eso es lo que hace que tenga más grasa Y Pechuguita también le puse Pechuga de pollo Así que Hay que comer de todo, chicas Porque si acostumbramos a nuestro cuerpo a comer de una sola cosa De una sola comida Cuando tú quieres comer un antojito Te duele la panza O Como tu cuerpo no está acostumbrado a comer eso Y lo comes Como que quiere más Y más Y más ¿Me entienden? Este Así que Hay que comer de todo Con medida Como siempre les digo, chicas Nunca me voy a cansar de decirles Y bueno Yo voy a comer Y a la gente nos vemos Con otro video De lo que voy a cenar ¿Ok? Hola, chicas Bueno Este Hace un rato Como eso de las Seis Más o menos Les dije que iba a comer este Bájate, por favor ¿Qué? Les dije que iba a comer este Les dije que iba a comer un poquito más pozole Como les estaba diciendo Como eso de las seis Les dije que iba a comer Este Un poquito más de pozole Pero Sin granitos Porque ya era tarde Como mi esposo llegó Pues Quería acompañarlo también Y este Y bueno, chicas Bueno Esto Lo voy a comer ahorita Es piña ¿Ok? Piña Y le voy a agregar Queso cottage Esto se lo recomiendo Que ustedes lo coman Antes de dormir ¿Ok? Lo voy a agregar aquí Yo lo voy a comer Porque la verdad Pues se me antojó Me iba a comer mi sandwich Pero me lo voy a comer En el trabajo mejor ¿Ok? Este sandwich Y esta leche Esta leche Tiene muchos nutrientes aquí Muchos, muchos, muchos No se alcanza a ver Este Pero le recomiendo yo Que coman eso Porque es algo ligerito Y este Y así no se tienen que ir Con el estómago vacío ¿Ok? Porque Muchas personas Este Bueno, más que nada Las de mi grupo Miro que luego dicen Que no comen nada Después de las seis Y la verdad Eso es Es muy malo, chicas Es malo Si comemos demasiado Y es malo Si no comemos también ¿Ok? Y bueno, chicas Acuérdense que yo Este va a ser Mi Mi quinto alimento ¿Ok? Este También ustedes pueden comer Una rebanadita De pan integral Pero nada más una ¿Ok? Porque pues ya se van a acostar Y este Ponlo ahí Y Acuérdense que la mañana Como eso de las Cuando se dejaron A mis hijos A la escuela Eran como Diez para las ocho Me tomé mi jugo verde ¿Ok? Luego regresando Hice mis ejercicios Que por cierto Me lastimé Mi tobillo Chicas Me lastimé Mi tobillo Y bueno Este Luego Lo que hice Fue este Tomar mi proteína Luego ya ven Que les puse El video De que comí Pozole Como eso de las dos Y algo Luego comí Cuando mi esposo Llegó Luego este Pues voy a comer Ahorita esto Así que Pues ahí están Mis cinco alimentos Hoy también Me comí una fruta Antes de Me comí Una manzana Verde Y pues ahí está Chicas Ahí está mi comida Del día de Hoy Y pues nada Este Luego a veces Se me olvida Grabarme Ya cuando termino De comer Se me olvida Grabarme Chicas Pero bueno Acuérdense Que les dije Que les voy a subir Más que nada A los fines de semana Que es cuando Tengo más energía Ok Y Y Yo hice que Para mañana Les voy a subir Este Una rutina Que hice ahora Para que se animen A hacerla Ok Y este Y bueno Pues nos vemos Mañana O pasado mañana Que la pasen Muy bien Muchas gracias Por suscribirse Al canal Las chicas nuevas Que se han suscrito Al canal Del grupo De Facebook De chat Gracias chicas Les mando muchos besos Y Pues nos vemos pronto Ok Dios las bendiga